Gracias compañeros en estudios principales, gracias amigos televidentes. Nos encontramos con el sargento Blancher del municipio de Olanchito, encargado del vendemérito cuerpo bombero de darle supervisión a la venta de pólvora controlada en esta ciudad. El día de hoy andamos aquí a una supervisión de la apertura de dos puestos donde se va a vender pólvora. Andamos de que cumplan con todos los requisitos, en este caso la rotulación de no fumar, también el uso de la mascarilla, sabemos que es obligatorio, lo que es un buen sistema eléctrico, para que así es parte de los requisitos que nosotros como cuerpo bombero les exigimos a los vendedores. ¿Hasta este momento ustedes han encontrado alguna anomalía? Se han encontrado ciertas inconformidades, pero inmediatamente el propietario le da solución, entonces ya que al final pues si no lo solucionan no se le extiende el permiso y esto pues es un atraso para la venta de su producto. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están solicitando a los vendedores de producto aparte del uso de la mascarilla? Pues de que tengan un gel para las manos a la hora de que tengan que manipular lo que es el efectivo, que mantengan el distanciamiento, el hecho de que vengan cuatro o cinco personas a querer comprar al mismo tiempo, pues deben de coordinar, explicarles de que deben de mantener el distanciamiento por lo de la pandemia y entre otras el pediluvio también para lo que es el lavado del calzado. ¿Ustedes ya están listos para seguir con estos operativos durante la noche buena? Porque es la fecha donde viene mucha afluencia de compradores y ustedes van a estar también dándole supervisión. Sí, siempre ya se ha coordinado con lo que es justicia municipal para que se pueda estar viniendo a supervisar en lo que son ya las fechas más afluentes donde la población pues viene a realizar sus compras. De igual manera pues siempre se les va a facilitar o enviar lo que es una unidad contra incendio para que esté aquí en la cercanía de los lugares donde se va a vender pólvora. ¿Qué mensaje le puede mandar a la población que compra esta pólvora? Bueno, el mensaje pues es que deben de tomar todas las medidas de precaución correspondientes, ¿verdad? Sabemos de que no es lo mismo que un menor de edad manipule un artefacto pirotécnico a que lo manipule un adulto, ¿verdad? Entonces, como seres humanos debemos de tener todas las medidas de precaución correspondientes. Con este informe, con el auxilio en cámaras de Alexander Murillo, yo soy Nahum Gutiérrez y retornamos a todos los estudios principales de Canal 23. ¡Gracias!